Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Anon estaba un poco sorprendido de que Mak tuviera un amante masculino, pero no le disgusta. Sus amigos también tienen novios. Hola, dijo Anon con voz entrecortada. ¿A quién estamos esperando? Mak preguntó. Adiós, Tri y su hermano, respondió Anon de nuevo, haciendo que Mak levantara las cejas con sospecha. Ahora pide la comida, en cuanto a ti pide lo que quieras. No tienes que sentarte y estar atento, es incómodo. Nan terminó de hablar con Mak y luego se giró para hablarle a Anon, lo que hizo que el joven sonriera al pensar que Mak y Nan son extremos realmente diferentes, pero aún así logran conectarse. Cuando hables con Anon, actúa salvaje, pero no tengas miedo, así es él, dijo Mak. Después Nan rodeó el cuello de Mak con el brazo para inclinarse hacia él y con la otra mano le frotó el cabello a Mak. Nan le preguntó a Anon sobre sus calificaciones educativas, hasta que se enteró de que Anon solo se graduó de la escuela secundaria y no continuó sus estudios porque tenía que ayudar a su madre a trabajar y ganar dinero. La madre vende salchichas, así que Anon se fue a trabajar al hotel. Anon en realidad se convirtió en lavaplatos, pero con el hecho de que no había suficientes personas sirviendo la comida ese día, llamaron a Anon para ayudar y luego sucedieron los eventos que encontró Mak. Ahí vienen, dijo Nan señalando el pasillo. ¿Por qué son tantos? Mak dijo entregado cuando vio a Diu, Tri y otros dos hermanos, incluidos niños. On asintió y sonrió. Deja que Hian Nguyen se siente aquí. Le dije a Tri que se sentara junto a Anon. Pitu, siéntate junto a Pion. No sé por qué te sigo. Tri se quejó con Tu antes de ser enviado a un lado y empujar a Diu para que se sentara en la cabecera de la mesa del otro lado, que está frente a Nan. Diu asintió para saludar a Mak y On. También quiero ayudarte con Canón. Tu se quejó antes de tomar asiento junto a On, que nunca antes se habían visto cara a cara y ni siquiera pensó en saludar. Él es el hijo de la tía Neil que vende salchichas. Nguyen saludó a Anon. El chico inmediatamente levantó la mano para mostrar sus respetos a la otra parte. ¿Ustedes se conocen? Mak preguntó intrigado. Siempre viene a la tienda de mi madre por salchichas, respondió Anon. Está en el vecindario, respondió Nguyen. Antes de abrir un poco los ojos. No me digas que el chico que recomendará a Nan es este joven, preguntó Nguyen. Nan asintió en señal de aceptación. El niño fue molestado por lo que fue despedido de su trabajo. Mak también quiere ayudarlo. Recordé que los tontos se habían quejado de buscar una niñera, así que hablemos contigo primero. Nan dio una respuesta. Tu nombre es Anon, ¿verdad? Preguntó Nguyen, ya que había escuchado a la madre del niño llamarlo por su nombre. Sí, respondió Anon en voz baja. ¿Podemos hablar de algo para comer? Tu preguntó. Nguyen se giró para mirar a su hermano menor. Bueno, tengo hambre, respondió Tu debilmente. Lo que sea que quieras comer, solo pídelo, dijo Nguyen. Entonces Tu llamó al equipo para pedir la comida. On y Tu discutían, pero a Mak y Nan no le importaba porque estaban más interesados el uno en el otro. Entonces es suficiente, Mak preguntó, porque realmente quería ayudar a la joven. Nan también se sentó a comer, listo para poner en un plato para que Mak también coma. Entonces Nguyen entrevistó a Anon por un tiempo, antes de permitirle comer. No comas eso, el tuyo está aquí. Nan le advirtió a Mak, ya que la comida de Mak estaba separada. Hasta que Nguyen, el hijo menor de Nguyen, que se había quedado dormido en el auto, despertó. Así que Nguyen trató de dejar que Anon lo calme. Creo que está bien, Nguyen dijo, cuando Nguyen no parece gustarle mucho a Anon. Apenas se preocupaba por su propio padre. Nguyen sonrió satisfecho y se sentó a hablar por un rato. Nguyen le dijo a Anon que volviera con ellos y hablar un poco más. Además, la casa de Anon también está cerca de la casa de la familia de Nguyen. De todos modos, me gustaría compartir la historia de Anon. Si Anon no trabaja para ti, está bien. Le encontraré otro trabajo, dijo Mak, después que terminaron de comer. Después caminaron hacia el auto. No te preocupes, tú lo dijiste, tengo una niñera. Nguyen respondió, girándose para mirar a Anon, que estaba cargando a Anon Kanon. Muchas gracias, Kung Mak y Kung Nan, dijo Anon. Y Nan asintió antes de que la familia de Nguyen se reuniera en el auto. Tri se fue con Yu. Nguyen se despidió antes de subirse al auto, dejando a Nan, Mak y On parados en el estacionamiento. Oh, ¿qué te pasó? Mak le preguntó a su amigo, porque mientras estaba sentado y comía, vio que On y Tu discutían un poco entre ellos. Este tipo me dio un terrible dolor de cabeza. En serio, es el mismo modelo que tú. ¿No es así, Mak? On nos dijo como si hablara en serio, pero con labios sonrientes, porque no le importaba nada más. Pero si es el mismo modelo que Mak, On sabe que van a ser amigos. Cuidado con los fantasmas que empujan, dijo Nan con una sonrisa maliciosa. On negó con la cabeza. No me presionan. Nunca pensé que Nan fuera más débil que yo, dijo On. Entonces, ¿vienes conmigo, Mak? ¿O te lo vas a llevar? Preguntó On, porque Mak había venido con él. Déjalo volver al trabajo. Yo también volveré a la subasta, dijo Nan antes de despedirse en el estacionamiento. Nan maneja para recoger a Mak en la oficina alrededor de las 4 pm, después de que el auto haya sido subastado y a ser mandados. Fue entonces cuando fue directo a encontrarse con su amante. Nan entró en la oficina con familiaridad. Saludó a algunos empleados conocidos y entró a saludar primero al padre de Mak. Hablaron de hacer una carpa para autos por un tiempo, hasta que Mak llamó a Nan. Estoy en la oficina de papá. Vine a hablar con tu padre primero. Luego me reuniré contigo. Pero tú llamaste. ¿Por qué me llamaste? Nan dijo con voz normal, antes de cortar la llamada de su amante. Mak te llamó, preguntó el padre de Mak sonriendo. Sí, respondió Nan. Mak pronto abrió la puerta a la oficina de su padre. ¿Por qué no llamaste a la puerta? Es de mala educación. Nan fingió burlarse de su amante. Sé que estabas en la oficina de mi padre, así que no tengo que mantener mis modales. Mak respondió, antes de tomar asiento en la silla junto a él. No pensaste en llamarme cuando llegaste aquí, dijo Mak no muy serio. Pensé que no me llamarías. ¿Me extrañas? Nan se burló de Mak frente al padre, porque el papá de Mak conoce la personalidad de Nan de todos modos. ¿Qué pasó con Ong? Nan preguntó. O ya se fue, respondió Mak. Bueno, esta noche cenaremos en la casa de mi papá. Entonces, ¿dónde está la prisa? Mak le preguntó a su amante. No hay prisa, puedes irte, dijo el padre de Mak. Por lo que el padre de Mak llamó al ama de llaves para que preparara la cena para Nan y Mak también. Antes de que Nan hable un poco más con el padre de Mak y regrese a la oficina de Mak. Porque salen a las 5 de la tarde de la oficina. Entonces, ¿cuándo vienen tus amigos? Nan preguntó por los amigos de Mak en el extranjero. Ong dijo hoy que llegarían el próximo jueves. Respondió Mak. Mientras Nan hacía ejercicio en el gimnasio, sus subordinados limpiaron las dos habitaciones de huéspedes. Al día siguiente, los amigos de Mak del extranjero llegaron por la tarde. Cuando terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye.